Hay mucha actividad, nomás este sábado ya en Verdier organizamos una peña folclónica junto al Cunghi y a la Sociedad de Fomento de Verdier a beneficio de la Sociedad de Fomento que está arreglando el Club Marzano y lo está dejando muy lindo, y bueno, estamos acompañando esa iniciativa también. En febrero se viene música en la Diagonal, y bueno, les pedimos a los artistas que se acerquen, hay muchas modificaciones en las bandas, hay bandas que no están, hay bandas nuevas. Entonces, para actualizar el registro, para Música en la Diagonal y para todo el año, lo que estamos pidiendo es que se acerquen a la Dirección de Cultura o que nos escriban por correo electrónico o por Facebook para contarnos de las modificaciones y poder estar en contacto con las bandas. Lógicamente que son, es durante febrero, son cuatro fines de semana que tiene febrero, no hay espacio para la semejante cantidad de artistas que hay en Salto, pero sí nos queda el resto del año para seguir trabajando. Así que el pedido a los artistas de todos los géneros y todos los rubros es que se acerquen con inquietudes también, con proyectos, con sugerencias, con quejas, con lo que sea que tengan para compartir con nosotros, que los recibimos a todos con las puertas abiertas y siempre dispuestos a dialogar. Bueno, y ya después en febrero también se viene el cuarto festival de tango Carlos Gardel, se viene la fiesta del pueblo de Verdier, pero si parece más adelante vamos hablando más sobre la fecha de esas actividades que son muy importantes también para nuestro pueblo. Un 2017 con mucha actividad cultural. Sí, 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 se viene bien, arranca bien cargado de actividades y esperemos poder sostenerlo durante todo el año, sí. Bueno, la invitación entonces para todos los artistas que se vengan a actualizar todos los datos. Artistas, no solo músicos, repito, de todos los rubros del arte, sí. Artistas, no solo músicos, repito, de todos los artistas que se vengan a actualizar todos los datos.